Tras la noticia de una posible caravana de salvadoreños que se estaría organizando para salir del país y unirse a los hondureños en México, diversas autoridades involucradas en el tema migratorio hicieron una advertencia sobre los peligros del viaje. Esto puede dar lugar al aprovechamiento de redes de traficantes que van en dirección a los Estados Unidos o a otro país de destino. Gente de estas redes que aprovecha estos espacios para mover en tráfico a muchas de las personas, incluso engañar a personas para que se muevan. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su familia, Aquiles Magaña, también se refirió a la política migratoria actual de Estados Unidos y cómo afectaría a quienes busquen asilo en ese país. La idea que llevan estos adultos es, yo llego a la frontera, media vez yo entro en contacto con el oficial de migración estadounidense, yo le puedo decir, mira, pido asilo político, pido refugio, porque estoy siendo perseguido por la violencia, etc. Entonces el oficial de migración estadounidense le tiene que acoger esa solicitud, esa petición, pero se ha girado una orden de parte del ejecutivo a rechazar cualquier tipo de petición. Las declaraciones se dieron en el marco de la clausura de los talleres de fortalecimiento técnico sobre identificación de personas retornadas con necesidades de protección, que impartió el PNUD en conjunto con la Organización Internacional de las Migraciones.